Sorprendido porque no imaginábamos una propuesta de este orden. Si uno toma en cuenta que nos están ofreciendo 5% a marzo, 5 abril y 5 en mayo, cuando se percibe el primer 5% en abril, los trabajadores estaríamos 23 puntos abajo, tomando en cuenta los 14 puntos perdidos del año pasado. Por eso hemos pasado a corto intermedio, le hemos planteado obviamente al Ministro de Economía la necesidad de una propuesta claramente superadora, no es que estamos cerca, estamos muy lejos. Nosotros seguimos diciendo que lo mejor que nos puede pasar es estar en la escuela con los gurises estudiando, los docentes trabajando, pero el sindicato tiene la responsabilidad de defender el salario y esta propuesta claramente no contempla nuestras necesidades. La propuesta es claramente inferior a la que habíamos esperado. En el 2016 perdimos, en el 2017 más o menos peleamos la inflación, en el 2018 claramente nuevamente el trabajador, el docente perdió 14 puntos, por lo tanto entendemos que debe haber una decisión política de parte de la provincia que tenga en cuenta esa situación. A partir de ahí nosotros podemos llegar a evaluar una perspectiva de recomposición salarial para el 2019, pero primero debemos solucionar lo que sucedió y en función de las propias declaraciones de las máximas autoridades en el año 2018. Así que el conflicto hasta el momento que nosotros creemos que es irreversible, por el tanto y en cuanto la propuesta está muy lejos de una recomposición salarial esperada, pero por respeto al espacio de negociación manifestamos que vamos a aceptar el cuarto intermedio hasta el martes que viene. Nosotros internamente lo vamos a seguir discutiendo en la comisión directiva lo que el ministro nos comunicó hoy, pero es una propuesta que estaba por debajo de lo que nosotros esperábamos para el año 2019. Nosotros tenemos toda la responsabilidad, toda la voluntad, como dice el compañero Andrés, nosotros respetamos estas mesas, valoramos el diálogo, pero claramente la discusión tiene que ser tomando en cuenta el contexto que estamos los trabajadores, un contexto de enorme complejidad, con salarios a la baja, producto del proceso inflacionario que lo ha deteriorado no solamente el año pasado, sino hay que recordar una pérdida de 10 puntos en el año 2016, esto nos da para más, es asfixiante la situación económica que estamos atravesando y en ese sentido lo hemos expresado en la mesa y esperamos que el próximo martes haya una propuesta superadora.